Hola, soy Rodrigo García, pianista y director musical de la adrupación Se del Paso y estamos súper contentos de participar en este festival de IAS de Matanzas. Esta es nuestra segunda participación en este festival que siempre tiene una tremenda buena energía. Estamos muy contentos cada vez que vamos a Matanzas, hemos tocado en las salas white, en el teatro de los autos y la verdad que siempre nos han atendido con muchísima alegría y profesionalidad. Agradecemos mucho el cariño y el respeto de siempre y esperamos que les guste este material que hicimos para la serie de conciertos Estamos Contigo acá en La Habana y que les mandamos una selección de lo que salió en la televisión hace un tiempo para que lo disfruten. Muchas gracias, disfruten este concierto de Rodrigo García y Se del Paso.